Sibiro y compañía informan los precios máximos de concentración de gordo para faena del día martes 27 de junio del 2017. Novillitos de 33 pesos con 50 centavos a 37 pesos con 60 centavos. Novillitos de consumo de 32 pesos a 35 pesos. Novillos pesados de 30 pesos a 31 pesos con 50 centavos. Vaquillonas livianas de 34 pesos a 36 pesos con 20 centavos. Vaquillonas pesadas de 31 pesos a 34 pesos. Vacas de consumo de 21 pesos a 23 pesos con 50 centavos. Vacas gordas de 18 pesos a 20 pesos. Vacas de manufactura de 15 pesos a 17 pesos con 50 centavos. Vacas de conserva de 10 pesos a 14 pesos. Y los toros hicieron un precio máximo de 23 pesos con 80 centavos. Los próximos remates de la firma. En Saladillo el martes 4 de gordo, invernada y cría. Y el viernes 7 en Saladillo. Remate anual de reproductores de las cabañas San Patricio, San Patricio Viejo y las Dos Marías de Bustín Gorriar Manos. Con 153 toros anotados a la fecha y 50 vientres. Informó Sivero y compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!